Música Chacabu, ¿quién es este de aquí atrás? Chacabu, ¿quién es este de aquí atrás? Chacabu, ¿quién es este de aquí atrás? Chacabu, ¿qué? Chacabu, ¿qué? Chacabu, ¿qué? y ¡Gracias! 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 Esta van a agarrar aire a la bajada. Esta van a asaltar. Ahora asaltan a más gas. ¿Veas subiendo a 30? Si güey. ¿Eh? Si. 30. No tomaste? No güey. Ahorita los tomo aquí en esa subida güey. No, esta la van a agarrar a los 30. 40. Esta es una de las dos manos, güey. Mira ahí la de chanfri. Si. No, no. No, no. Porque van a agarrar los tomales. Sí, güey. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va a reservar. ¡Suscríbete! 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 ¿Agua? ¿Quieres que hay todo ahí? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.